Gente del pescador, ¿cómo les va a los que se van de vacaciones y están acostumbrados a luchar con las sombrillas y las estacas que hacen fuerza como las 7? Miren este producto, el saca arena. Esto lo apoyás en la arena, chupás así, lo llenaste, sacás, descargás, esto automáticamente se va a hundir un poquitito más, lo volvés a dar para arriba, sacás, se metió hasta acá, descargaste, venís con la sombrilla, la pusiste y la pusiste, la pusiste y te olvidaste. Quedó paradita como rulo estatua la sombrilla. No sé Gabriel por qué te estás riendo, estamos diciendo las cosas muy serias acá. Así que, fíjense, un producto realmente muy novedoso y extraordinario y cómodo. Sombrillas a cebos y lo que se te ocurra.